Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar hablando con el director de equipos, Ignacio Suaz-Nábar. No solamente sobre las últimas encuestas que ha dado su empresa, sino sobre el carácter de las encuestas, cuánto cuestan, cómo se hacen. En fin, vamos a un dar en eso a Fede de Mizaña. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. En este primer bloque tenemos el gusto de estar con el precandidato por el Frente Amplio, Mario Vergara. Mario, gracias por estar. Un gusto, como siempre. Te hago la misma pregunta que hice a algunos candidatos. ¿Cómo está conformada tu familia? Y básicamente dos hijos, Mayra, tú la conoces. La conozco muy bien. Y este que tiene 20, que está estudiando Relaciones Internacionales. Y Rafa, que ahora a fin de mes cumple 18 y va a estudiar Ingeniería. Y bueno, tú sabes también que tenía un hijo mayor, Diego, que hubiera cumplido 30 años el mes pasado y que falleció hace 11 años. ¿Recomendame un libro? Novela Negra. Novela Negra en general. Pero una. Para despejarme. Una. Katzenbach puede ser el profesor. ¿Para despejar de la política? Sí, claro. Ah, te decía que era lo mismo, ¿no? Novela Negra. Misterio hay, deslealtades también. Katzenbach y Connelly son como, cada vez, liviano. Katzenbach no es tan liviano. Connelly está cada vez más escribiendo para que le hagan la película. El psicoanalista me traumó. El psicoanalista, el jaque al psicoanalista. Para mí la Katzenbach que más me gustó fue el profesor. El profesor de Katzenbach. Mario, cuando la alusión a tus hijos, ¿no? Es algo que siempre le pregunto, ¿no? O sea, y en tu caso, una particularidad, porque fuiste ministro de Economía, ¿no? Y en un gobierno que tenía mayorías y que podía tomar la decisión, yo no sé quién decía el otro día, fíjate que lo que sería si este gobierno hubiese comprado un medio punto más de déficit, ¿no? Y poder decirle a la gente, terminamos con la pobreza infantil, que es como decir, terminamos con la pobreza en Uruguay. ¿Es tan difícil hacer esa inversión de medio punto del PBI para terminar con la pobreza infantil? Medida por ingreso. Claro, ese es el punto, ¿no? Estás en una única dimensión que no necesariamente resuelve el problema, ¿verdad? Pero es la que medimos y en la que se generan los datos. Es la que se mide, sí, incluso, bueno, hoy salieron los datos de pobreza, justamente, y uno esperaba que iba a haber una mejora por la baja de la inflación y demás, y en realidad estamos levemente peor que el 2022. Pequeño paréntesis. Sí. Si no fuera importante, el Frente Amplio no le estaría endilgando al gobierno haber aumentado la pobreza infantil, ¿no? En realidad, esto, le endilgamos eso porque durante la pandemia discutimos bastante de que debió volcarse más recursos durante la pandemia para evitar el deterioro social que se dio en la pandemia. Pero Mario, vos viste Ministro de Economía. Sí. Yo te pregunto, ¿era posible o no era posible hacerlo? Bueno, en primer lugar, en los 15 años de gobierno del Frente, la pobreza infantil bajó de más del 60% al 17%. O sea que hubo, se volcó un montón de recursos en cosas que era hasta llegar... Permíteme. Todos dicen lo mismo, Mario. Todos dicen... Todos, no, los Frente Amplistas. No, no, el gobierno no creo que lo diga. El gobierno te dice, hicimos un montón de cosas, pero no fue suficiente. No, ya sé que no fue suficiente. Pero hicimos un montón de cosas para empezar. Permíteme arrancar por ahí. Cuando llegás al núcleo duro de la pobreza, ya no es solamente un tema de transferencias monetarias. Porque ahí tenés un panorama que cada vez más es un panorama de fragmentación social, de fractura social. No son mundos paralelos, son mundos que divergen, van para lados bien distintos. Y combatir la fragmentación social es una cuestión multidimensional, porque no es solo transferir. Porque, está bien, no es tan sencillo hablar de medio punto del producto más de déficit, sí o no. Obviamente, en realidad, es un tema de fijar prioridades diferentes. Yo creo que, por ejemplo, en los gobiernos nuestros, que se volcaron muchos recursos a políticas sociales, una de las cosas que aprendimos, creo yo, es que llegar desordenadamente a los territorios implica que el gasto no es del todo eficiente. Yo recuerdo aquella foto que se publicó en una red en aquellos años, en que una señora en la puerta de la casa de un asentamiento puso un cartel que decía hoy no recibo técnicos, porque caían de un montón de programas sociales, que obviamente se hacían con la mejor intencionalidad, con la mejor... La OPP relevó más de 600 programas sociales en la estructura del Estado en su momento. Pero si llegas desordenadamente, siempre has focalizado en las mismas familias, en el mismo territorio, no resolvés las cosas. Ahora, las transferencias directas en los mayores de 65 dieron enormes resultados. A través del tema jubilatorio. Exacto. Claro. Pero, en todo caso, transferencias directas hubo, ha habido, sigue habiendo ahora. Prácticamente hoy casi que lo único que hay son transferencias directas, a pesar de que la oposición en su momento criticaba al Frente Amplio, de que le repartía plata a los pobres y no enseñaba a pescar, cosa que había un montón de otros programas que se congelaron, como el sistema de cuidados. Entonces, yo digo, ¿se puede envolcar algo más de recursos? Ah, sí, yo creo que en este panorama, donde vamos en un proceso de fractura social, que va a ser costosísima si no se combate... Pero no necesariamente un 0,5. No, no sé. Puede ser un 0,5. Hay que ver cómo se repriorizan las cosas y cómo se reorganizan las políticas sociales. Porque capaz que no es necesario el 0,5, sino que reorganizando políticas sociales alcanzará con un 0,3. ¿Qué te dice? Que el Parlamento vote el proyecto de Cristina Luz, también que ordena un poco, ¿no? Sí, ordena más bien la... Está dormido. ¿Eh? Está dormido. Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo. Decime, Maru, ¿vos estás de acuerdo con las políticas sociales retributivas, como por ejemplo la asignación familiar? ¿Vos seguirías... No retributivas. No retributivas. No retributivas. ¿Vos seguirías manteniendo la obligación de mandar a los niños a la escuela para... o le sacaría la asignación familiar a quien no lo manda? Yo creo que hay que estudiarlo con cuidado eso, porque en primer lugar, mandar a los chiquines a la escuela o vacunarlos son obligaciones inherentes a la patria potestad. O sea, ¿no? La política social no le está incorporando más contrapartidas que las obligaciones que cada familia tiene. Sí, que no siempre la pueden cumplir a pesar de la voluntad, ¿no, Mario? No siempre. Por eso digo que hay que estudiarlo en un caso a caso. Creo que los casos que no se pueden cumplir, porque si tenés una madre sola con seis hijos que le caminan por la cabeza, es complicado. Pero tenés que tener otras políticas. Ah, exactamente. Tenés que tener un sistema de cuidados que ayude con eso. Ah, porque si el objetivo no es beneficiar al beneficiario, sino que los chiquilines vayan a la escuela, hay otros mecanismos seguramente más eficientes. Sí, sin embargo, no tenemos claro, porque a veces se dice, no, porque fíjate que igual no los mandan. Bueno, pero hay muchos que sí los mandan. O sea, no tenemos claro el número de cuántas familias efectivamente mandan a sus chiquilines a la escuela porque reciben. ¿Son tantos como para no saber? Bueno, creo que es un número que nunca se relevó, porque también hay que preguntarle a la gente, si no recibiera la asignación, ¿mandarías a tu hijo a la escuela? Bueno, seguramente todo el mundo diría que sí. Sí, pero permíteme esto. Hay que tener cuidado con analizar las cosas por separado. El problema no es solo la transferencia monetaria, o si está, lo básico lo vas a cubrir de manera inmediata, sí. Pero mirando para el futuro también es que no alcanza eso. Entonces, no es para nada suficiente. Es más, ¿realmente nos podemos quedar tranquilos si estadísticamente bajamos la pobreza porque transferimos más dinero pero el chiquilín no va a la escuela? O sea, ¿vos lo querés al chiquilín generándose sus capacidades para después? Porque necesitas resolver estructuralmente el tema. No voy a entrar ahí porque yo hace tiempo que pienso que la escuela es una quimera si la primera infancia se pasa de manera... Ah, bueno, pero hay que hacerlo también. O sea, no podés decir, me tengo que preocupar solo en la primera infancia y olvidarme de la primaria, la secundaria. Cada ámbito tiene sus problemas hoy, pero es imprescindible resolver las cosas a la vez. La primera infancia es clave. Y creo que en ese sentido, los avances que ha hecho el Uruguay en cuanto a incorporar a chiquilines cada vez más chicos a sistemas educativos, sistemas de cuidados, me parece muy importante. Si yo te digo plan 7 zonas, ¿qué me decís? Que fue un muy buen intento porque es un ejemplo de lo que decía hace un rato, aterrizar en un territorio multidimensionalmente. multidimensionalmente, porque vos para combatir la fragmentación social es sí transferencias monetarias, pero después tenés que invertir en infraestructura, vivienda, saneamiento, iluminación. Ese es el ejemplo, digamos, que va en línea con lo que vos decís. Exactamente. ¿Por qué lo dejaron sin presupuesto? Es un tema de prioridades, evidentemente. Esas cosas hay que sostenerlas. Mario, vos has visto los resultados que tuvo el plan 7 zonas. Muy buenos. No, no. Mientras se sostuvo, muy buenos. Son increíbles, pero realmente, mirá que pasó, inadvertido pasó. En algunos barrios la violencia bajó un 65%. Esto que estamos desesperados, que no encontramos cómo. Porque la violencia y la educación que se corta y demás está interactuando con el panorama social. ¿Por qué lo dejaron sin presupuesto? No sabría decírtelo, porque yo en ese momento no estaba. Porque esto fue como por 2017, 2018. Empezó 2013 y se terminó en 2017. No sabría decirte. Obviamente hay un presupuesto inicial, que es el de infraestructura, que se hace, entre comillas, por única vez. Se requerían 40 millones para poder dar el salto al 30 zonas. Ajá. Bueno, yo creo que esa... Una pena, una pena. Es increíble, increíble. Me comprometo a que esa sea una de las prioridades que para mí tienen que ser en el combate a la fragmentación social, es la forma de abordarlo. Y de repente esos 40 millones, hoy se están, hoy, ayer, hoy, no estoy haciendo un corte por gobierno, de repente una parte de eso al menos se va en una administración de ineficiencia porque se pisan unos programas con otros. Una más, déjame ver. ¿Qué hacemos con el narco? Y hay que combatirlo en todos los terrenos, ¿no? Es parte de la política de seguridad y también de fragmentación social. ¿Hay que combatirlo partiendo de la base de que se le puede ganar o partiendo de la base de que sabemos que nunca lo vamos a ganar? Porque no es lo mismo. No hay ningún país en el mundo que lo haya derrotado. Y para tener un panorama de posibilidades a nivel global hay que tomar ciertas decisiones a nivel global, que puede ser, por ejemplo, ver cómo regulás el mundo de la droga y de qué droga. Eso no va a pasar por ahora. Por ahora no va a pasar. ¿Podemos adoptar una medida que rompa con la hegemonía estadounidense acerca de cómo combatir la droga que impuso? Desde Uruguay es muy difícil. ¿Por qué? No, es difícil que tenga incidencia mundial. No, acá, lo que nos importa, acá. No, yo creo que el narco hay que combatirlo. Uruguay tenemos más herramientas para combatir el narco. Hay que ir al narco, obviamente, de nivel medio y superior, sin duda, que se ha debilitado el combate. Hay que fortalecer los controles de fronteras. Hay que volver a fortalecer los mecanismos de combate al lavado de dinero. Cuando lo combatimos, ¿qué bien tutelamos? Hay que tutelar el bien de la sociedad en primer lugar. O sea... ¿Qué significa eso? La penetración del narco en los barrios destruye tejido social, le corta la educación a los chiquilines, estropea la convivencia comunitaria. Pero definime ese bien social. Bueno, justamente, sostener tejido social, que los chiquilines tengan el incentivo a seguir yendo a los ámbitos educativos, que la convivencia comunitaria no se estropee en términos de que el narco altera, sin duda, la forma de relacionamiento en los barrios. O sea, creo que ahí hay un bien social clarísimo que sostener. La misma pregunta que le hice a Carolina Cossi. ¿Vos pensás que el consumo de drogas y el tráfico de drogas son generadores de violencia per se? No sé si es una discusión filosófica sustancial. No es filosófica para nada, es práctica. Bueno, pero está claro que hay violencia asociada al mercado de las drogas, sí. No el consumo per se. Exacto. Pero el tránsito y el tráfico, sobre todo el grande, y hay vínculos con la violencia, sin duda. El grande no está dando violencia, el que está dando violencia es el pequeño. Lo que pasa es que el grande es el que alimenta al pequeño. Acá se pagan los favores del tránsito, del gran narcotráfico, del contenedor con budines y alfajores, con droga, que se dispersa, digamos, en el microtráfico. ¿Y vos por qué pensás que siendo Estados Unidos el principal consumidor y, por tanto, el país donde más tráfico hay, tiene la mitad de homicidios que Uruguay? Sí. Esa es una pregunta que no conozco la respuesta. No sé exactamente el por qué. Evidentemente, seguramente hay un nivel de ingreso y un nivel de bienestar mayor en general, que seguramente eso incide, pero no tengo una respuesta de experto, digamos, en ese sentido. Pero permítime redondear una respuesta de algo que me preguntaste hace un rato. ¿Cómo combatimos estas cosas? Con una política de seguridad integral, que no puede estar basado solo en represión, que tenemos que reordenar. Una de las primeras cosas que yo haría en este tema es una mesa de expertos para reordenar el mapa de las penas. No podemos tratar como tratamos de manera relativa el microtráfico con el tráfico importante, con el lavado de dinero. Entonces, hay que... Si uno tuviera que explicar hoy el mapa de penas, es bastante inexplicable. Ha sido una aluvión de aumentos de cosas que son más, a veces, para la tribuna, que parte de una visión de cómo debería ser la estructura de penas. ¿Te diste cuenta que has hablado del narcotráfico? Hace un ratito que estás hablando del narcotráfico. Me hiciste varias preguntas. Estás hablando solamente de la mitad. Porque, déjame seguir, capaz que llego a la otra mitad. Creo que, en primer lugar, hay un tema de revisar penas, sí, para el tema de represión. Hay que volver a fortalecer la prevención y la inteligencia policial. Sobre todo eso va focalizado en combate al narco que va en los camiones, al narco que va en los contenedores. Hay que, otra cosa que interactúa mucho en este tema, que también en el de la violencia, tenemos que tener una política de rehabilitación, que hace rato que no hay. Si se conciben las cárceles como un lugar donde se almacenan los delincuentes y no hay políticas de rehabilitación, si aumentamos inorgánicamente el número de personas privadas de libertad, 4.500 presos más en tres años, obviamente el panorama de las cárceles es cada vez más tenebroso y basta ver el informe del comisionado. Y el último, el otro aspecto, combate al lado de dinero. No puede ser que hayamos debilitado con las transacciones en efectivo, con aflojarle los controles que no tengan que reportar operaciones sospechosas desde Zona Franca. El último contenedor famoso de este pasó por Zona Franca. O sea, hay que ver de manera integral. Del lado de la demanda, por supuesto, hay temas educativos y temas sociales. La rehabilitación, ¿vos sabés para Naciones Unidas qué porcentaje de los consumidores son problemáticos? Decime tú. El 20%, entre el 15 y el 20%. ¿Te das cuenta que por un 15 y un 20% del mundo de los consumidores hay un 15 y un 20% problemáticos? Por ese 15 y 20% estamos poniendo en riesgo la democracia. Estoy, siento, tengo esa misma percepción sin conocer ese número. La rehabilitación, nosotros ya hemos planteado proyectos de ley con respecto a esto, tiene que salir de la órbita policial. Porque la rehabilitación, acá en el Uruguay no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte. Ahora hay alguien que está proponiendo cadena perpetua, pero bueno. Y, por lo tanto, los privados de libertad van a volver a la sociedad en algún momento. Y van a volver en función también de su experiencia carcelaria, penitenciaria. Fijate que entran muchísimos jóvenes primarios de delitos menores, ¿verdad? De microtráfico y demás, entran a una cárcel en donde definitivamente no van a salir rehabilitados. Y a veces salen con los pies para adelante. Además. Y aplican la pena de muerte. Porque además el tema del narco acorta las... Primero genera expectativas muy negativas en términos de... Hay lugares donde el modelo a seguir es el que trabaja con el narco. Y a su vez le acorta la vida. Porque no sabés esos chiquilines si van a llegar a los 25 años. Es un tema muy importante. Por eso nosotros hemos planteado, incluso se lo planteamos al Frente Amplio, que tome iniciativas para hacer un diálogo nacional, político, social, para tener una política de Estado en seguridad. Porque a los bandazos como estamos ahora no lo vamos a resolver. Si en lugar de cocaína vendieran benzodiazepinas que se consumen mucho, capaz que les iría mejor. No, no soy experto en el tema. Y lo que pasa es que es legal la benzodiazepina. Como le hicimos ilegales, todo otro complicamos la existencia. Puede ser, pero el tema narco, el tema seguridad, el tema delito, el tema fragmentación social y educación es todo un paquete sobre el cual tenemos que tener políticas de Estado. Políticas que atraviesen las administraciones de gobierno. Nos vamos a una tanda y prometo que en el próximo bloque solamente preguntas a Federico. ¿Está claro? Nadie te va a creer. No, es verdad, lo juro. ¿Ha pasado alguna vez, Federico, esto? Es promesa de campaña. Ah, bueno. Exactamente. ¿Qué es ese valor? Bueno, vamos a la tanda, ya venimos. Seguimos en la mira con el precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, en este programa conducido por Federico Comezaña. Bueno, me tocó. Acá tuvimos a Yamandú, tuvimos a Carolina, les preguntamos, les hacíamos un perfil ideológico intentando sacar esa incógnita que a veces tenemos sobre candidatos que no los conocemos tanto en la cancha y en cuestiones más duras. No es tu caso, en tu caso sabemos cuál es tu posicionamiento. Sí, incógnita nada, no, mi caso. Pero me llamaba la atención que cuando les preguntábamos ambos se definían como socialdemócratas, en el sentido de que tenemos al candidato apoyado por el MPP, que se define como socialdemócrata, a la candidata apoyada mayoritariamente por el Partido Comunista, que también se define como socialdemócrata, ambos dándole un valor muy importante a la estabilidad macroeconómica, finanzas públicas ordenadas, políticas macroprudenciales, y eso en su momento era el terreno del asterismo o del centro del espectro político, del serenismo, digamos, como concepto más amplio. Ellos dicen que hoy, por ejemplo, un ministro de Economía no necesariamente tendría que venir de ese sector porque ya todo esto de la estabilidad macroeconómica ya es un valor que está compartido y que es de consenso dentro del Frente Amplio. ¿Es tan así? Ojalá que sea así, porque significaría un triunfo del enfoque asterista en lo que es la gestión económica o macroeconómica, que implicaba orden macroeconómico. Con Danilo siempre decíamos, no conocemos ninguna experiencia exitosa en materia de desarrollo económico y social en contextos de desorden macroeconómico. Pero a su vez es la macroeconomía al servicio de políticas. Políticas económicas productivas, políticas sociales, políticas culturales. Y así fue como procuramos gestionar la economía durante todos esos años porque las prioridades de gasto las fijaba el gobierno, no las fijaba el Ministerio de Economía. Pero los límites, entre comillas, de posibilidades, básicamente venían del análisis de mantener el orden macroeconómico. Así que si todos los precandidatos frentistas, y ojalá que todos los precandidatos y precandidatas de todos los partidos tienen este enfoque, lo considero positivo, y lo considero en lo que es dentro del Frente, un triunfo de esa perspectiva asterista. No sabría decir si es unánime en el Frente Amplio, probablemente no, pero que los principales referentes hoy, que son los precandidatos, tengan esa postura, la veo como algo promisorio. Porque si hay algo que no podemos repetir, son lógicas de gobierno en disputa, de dos equipos económicos y cosas por el estilo. ¿Y eso podría llegar a ser un riesgo en todo caso? ¿Hay sectores que vos estás viendo que tienen un posicionamiento al respecto? Y no, porque yo creo que en 15 años de gobierno del Frente, en todo caso, el panorama en los primeros años, también con una enorme cantidad de demandas sociales, ¿verdad? Y políticas. Bueno, se logró administrar y manejar de manera muy responsable, y si hoy el panorama es que eso se ha incorporado como un valor, bienvenido, y obviamente el riesgo... Como en campaña, voy a violar la promesa porque estamos en campaña. La reforma contra la seguridad social, de plebiscito, ¿es de orientación asterista? No. ¿La de seguridad social? Para nada. ¿Para nada? No, para nada. Y ahí tenés frenteamplistas que están atrás, partidos. Sí, claro. Sí, bueno, pero ahí... El Frente Amplio no se pronuncia a favor del plebiscito, se pronuncia a favor de diálogo. Primero, todos estamos en contra de la reforma que se votó. Razón número uno, ¿por qué es injusta? Porque solo la carga recae sobre los trabajadores y las trabajadoras. El camino para revertir eso para nosotros y para mejorar, porque una reforma es necesaria y para darle sustentabilidad financiera al sistema, porque un sistema que entra en una espiral que va a explotar no le garantiza seguridad social a nadie. Es el camino del diálogo nacional con un nuevo mapa político, por supuesto, porque si se repite el mapa político no va a cambiar la ley que salió. Y ir por la vía legislativa, la vía legal. Para nosotros es por esa vía que se... El Frente, sí, atendiendo a que hay sectores o Frente Amplistas que ven también la vía del plebiscito que impulsa el PICNT como válida, bueno, entendió que debía dar libertad de acción. Pero nosotros, desde el principio, hemos sido muy claros que ese plebiscito nosotros no lo vamos a acompañar, porque hay cosas que no van en la Constitución, porque puede tener consecuencias que alteren muchísimo el panorama fiscal financiero, que a la larga perjudica todas las otras políticas, y porque tampoco queremos consolidar algunos privilegios que hoy se tienen, como por ejemplo, los parámetros del servicio de retiros militares. No estoy diciendo que todas las jubilaciones militares sean altas, ni mucho menos, la inmensa mayoría no lo son, pero algunas sí lo son. Y en la papeleta consolida los derechos previos, con lo cual también consolida algunos de estos privilegios. Y además, incluso economistas técnicos dentro del Frente Amplio o afines al Frente Amplio, se han mostrado muy críticos en el sentido de todo el problema que podría tener en el muy corto plazo para las finanzas públicas, con pérdida de grado inversor, juicios millonarios al Estado, en fin, con ese panorama, ¿no deberíamos tener una postura mucho más crítica del Frente Amplio o de sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio y no la tibieza de decir, bueno, dejamos la libertad? Tú estás hablando de la libertad de acción, me parece que fue una correcta decisión política. Creo que la explicación o la postura que yo acabo de dar fue cualquier cosa menos tibia. Yo estoy diciendo, estoy en contra porque esas cosas no van en la Constitución o por el contenido, ¿verdad? El contenido que arriesga efectivamente la sustentabilidad financiera del sistema, que consolida privilegios. Mario, sin quitar el peso a tu palabra, que sos un técnico respetado y que sabe de esto, no es lo mismo que un sector o un candidato o un precandidato diga que lo diga la enorme mayoría del Frente Amplio como bloque, ¿no? Es que no, pero es que la mayoría del Frente Amplio lo dice porque... Se dejó en libertad de acción. Bueno, libertad de acción no quiere decir que cada sector del Frente no haya manifestado su posición. Yamandú, el MPP y demás claramente también se posicionaron en contra. Me parece que priorizaron la unidad. Todo el espacio serenista se produció en contra. Priorizaron la unidad y por priorizar la unidad pusieron en riesgo... No creo que esa decisión del Frente ponga en riesgo, ¿verdad? Porque tengamos claro que si hay un impulso desde el PICNT para la juntada de firmas, es razonable pensar que muchos Frente Amplistas, ya sea desde su sindicato o desde la base en la que actúen, si están de acuerdo van a salir a juntar firmas. Tenemos al presidente del Frente Amplio que, si bien tiene una opinión en prácticamente todos los temas y él ha tenido una trayectoria muy larga dentro del movimiento sindical, es impensable que hoy salga a decir, yo en esto todavía no tengo opinión formada de si el previsito lo voy a terminar apoyando o no. Yo le he escuchado decir que él pensaba que no lo iba a firmar y si tú comparás la tesitura de Fernando Pereira en lo que fue la juntada de firmas, por ejemplo, contra la LUC y lo que es ahora, me parece que no es muy difícil leer que obviamente el impulso que se da desde la presidencia del Frente Amplio al previsito no es mucho calor, ¿verdad? Yo no voy a hablar por Fernando Pereira que él tiene boca propia y la sabe usar muy bien, pero yo creo que no puede plantearse que el Frente Amplio tiene una posición tibia y porque deja en libertad de acción a los sectores que de todas maneras iban a apoyar la juntada de firmas y el previsito. ¿Qué querés decir, Mario, y te he escuchado a veces ahora inclusive, con que el problema de la reforma actual o de este gobierno es que el costo de la seguridad social o el sobrecosto a futuro lo termina pagando el trabajador? Porque no hay ningún artículo en toda la reforma que le exija o le plantee más esfuerzos a ningún otro estamento social y económico que no sean los trabajadores. Pero en definitiva no es el trabajador el que va a recibir esa prestación, no estamos hablando si un 8%, actualmente la transferencia a los jubilados, si es sostenible aumentarla en el tiempo y no estamos generando mecanismos para de alguna manera no aumentar ese peso, entonces estamos hablando de reducir de alguna manera ese beneficio a una población que va a vivir más y por lo tanto lo va a recibir a lo largo de... Sí, tenés análisis de algunos centros de estudio que, no me acuerdo si los mencionaste, pero son los mismos que referías hoy, que decían que bueno, con esta reforma hay bastante más gente que no se va a jubilar, que no se va a poder jubilar. Por otra parte, el sistema de seguridad social en todas partes del mundo es deficitario y en los ingresos se nutren de aportes de los trabajadores, de aportes de los empleadores, de aportes del Estado, y el Estado en realidad es a través de impuestos que cobra el Estado. O sea, en general hay una distribución de cómo se financia un sistema de seguridad social que no es sólo para los trabajadores, el sistema de seguridad social es para... Quienes se jubilan son los trabajadores, los empleadores, ¿verdad? Y hay otras prestaciones activas en la seguridad social que no son ni de prestadores, ni de trabajadores, ni de empleadores. Llevándolo a cuentas del Estado, sería en definitiva tolerar un gasto mayor en materia de prestaciones a la seguridad social, financiándolo con... Encontrando más bien cómo financiarlo más que reduciendo ese gasto. ¿A eso te referías? Mira, no, me refiero a que algún aporte adicional de otros estamentos, además de los trabajadores, tenía que haber. De hecho, el Frente Amplio presentó proyectos, presentó artículos en la discusión parlamentaria. A veces cuando dicen, el Frente Amplio critica no propone... No, mentira. Hubo más de una docena de artículos que el Frente Amplio propuso en la discusión parlamentaria que fueron completamente ignorados, porque se votaron en contra sin discutir. Y déjame ponerte un ejemplo que es casi ridículo. ¿Te acordás cuando fue el presidente al Frente Amplio y llevó una propuesta de la reforma? Se la entregó a Fernando Pereira, que nosotros dijimos, muy bien, reconocemos el gesto republicano, la vamos a estudiar, pero no nos vamos a expresar hasta que no esté la reforma que van a mandar al Parlamento. Bueno, ahí, por ejemplo, había un montón de artículos vinculados a la caja militar que a nosotros nos parecían correctos, iban en la dirección correcta. Cuando llega el proyecto al Parlamento, eso ya había cambiado. Y al final, cambió todavía más por las presiones de cabildo abierto. Entonces, el Frente Amplio, ¿sabés lo que hizo entre las propuestas? Tomar los artículos del proyecto del presidente en materia del servicio militar, del servicio de pensiones y retiros militares. Para que veas, bueno, ahí había las altas pasividades militares. ¿No tenían por qué aportar? Sí, de la misma manera que aportan las altas pasividades bancarias. O hay sectores de la economía que tienen presiones tributarias que son la cuarta parte de los demás sectores. ¿No hay margen ahí para que haya un mayor aporte? Sí hay. Pero te va a agregar una problemática mucho mayor. ¿Qué es el mundo que tenemos hoy? El mundo que se viene. Porque si el grueso del financiamiento de la seguridad social se basa en aportes de trabajadores y de empleadores en función de un contrato laboral tradicional, de empleador-trabajador, eso va a ir cayendo con el tiempo, con todo el cambio tecnológico, las formas contractuales, la relación tradicional patrón-empleado va a estar cayendo. Con lo cual, si vos no repensás los ingresos de la seguridad social con otra lógica, los problemas financieros van a ser cada vez más grandes porque por el lado de los aportes tradicionales, cada vez vas a recibir más. Más importante todavía no grabar a fuego en la Constitución una determinada configuración de... Los parámetros de las políticas no pueden ir en la Constitución porque la Constitución es, desde el punto de vista institucional, que hay que tener el respeto a la institución-constitución, que es el gran acuerdo para la convivencia entre los compatriotas. Después, las políticas tienen sus parámetros y eso va en la órbita legislativa. No pueden ir en la Constitución los parámetros de todas las políticas. Eso hace que yo esté en contra de este plebiscito del que hablamos, de la misma manera que estoy en contra del plebiscito que impulsa Cabildo que quiere poner una tasa de interés en la Constitución. O sea, eso es no entender el rol institucional que tiene, en este caso, la Constitución de la República. Te va a tirar, Mario, un centro como nunca en la vida. Vamos a hablar de atraso cambiario, que es un tema en el cual a vos te dieron por la cabeza, siendo presidente del Banco Central, siendo ministro de Economía, cómo el tipo de cambio real iba cayendo y cayendo, cayendo, gobierno tras gobierno del frente, asume la coalición y sigue cayendo el tipo de cambio real. Hoy llegamos a unos 37, bueno, la semana pasada, 37,5 cerró la Semana Santa el tipo de cambio. Y bueno, ya incluso desde la Federación Rural acusan al gobierno incluso de hacer política proselitista con el dólar. ¿Vos cómo estás viendo esta discusión? Y es algo que el dólar se ha metido en la campaña y hay candidatos que hasta prometen hacer algo al respecto y un dólar competitivo dentro de su plataforma. Sí, nosotros no solo prometemos, sino que le estamos diciendo al gobierno hacerlo desde ya, porque esto no tiene por qué esperar un año para empezar a corregirse. Es cierto, a nosotros nos llenaban la cara de dedo con el tema del atraso cambiario. En un contexto donde nos inundaban de dólares, con la crisis del 2009, 2008, 2009, los dólares en el mundo se multiplicaron por cuatro. A nosotros nos inundaban de dólares por la vía financiera, y bueno, también por la vía comercial, pero sobre todo por la vía financiera. Y nosotros reaccionábamos, interveníamos en el mercado, de hecho la construcción de la espalda financiera del Banco Central de hoy, en buena medida se hizo comprando esos dólares que entraban baratos, digamos, en el contexto también de sostener un equilibrio, de sostener niveles relativamente competitivos del dólar. El único factor de competencia no es el dólar, pero no deja de ser un factor importante. Ahora, nosotros dábamos una pelea. Ahora, hoy tenemos el atraso cambiario más grande del siglo XXI ante la pasividad del gobierno y el Banco Central que chiflan para el costado. Probablemente por su fundamentalismo de mercado, que dicen que lo resuelve el mercado. Ahora, el mercado no lo está resolviendo, porque los propios estudios del Banco Central, los que el banco cuelga cada vez que toma sus decisiones de tasa de interés, muestran desalineamientos cada vez más grandes del dólar, del valor del dólar con lo que los economistas llamamos el dólar según sus fundamentos. Que más o menos, hay distintas metodologías, que dan un rango. Bueno, hoy estamos 15% abajo de ese rango. Seguramente con los números de estos días... El dólar está baja de 4%. Exacto, sin contar el último mes. Con lo cual, está claro que el dólar está muy desalineado y por algo es el clamor de las gremiales del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, de la exportación. También es cierto que si el dólar no estuviera donde está, no es sostenible una tasa de inflación de 4,5%, que es lo que permite que, por ejemplo, el salario privado en un año suba 4,5%. Paradójicamente, cuando se planteó esto en la última rendición de cuentas, el presidente del Banco Central dijo que para él no... La caída del dólar no era un factor importante para la explicación de una inflación más baja. ¿Para vos sí? Para mí es importante, sí. No digo que sea... Lo que pasa es que yo creo que ni para abajo ni para arriba el impacto es brutal. Si estamos hablando de un 1% menos, un 1% más en la inflación versus el riesgo de cuestionar buena parte del aparato productivo, son los famosos platitos chinos que hablamos tantas veces, ¿no? Ahora, el tema es que cuando se le dijo... Y no solo legisladores de la oposición, ¿eh? Legisladores de gobierno también le dijeron, acá hay que hacer algo. Y ahí el argumento es, no porque no sube la inflación, pero como no afecta cuando baja, pero sí afecta cuando sube. Pero en todo caso, nadie está planteando que el dólar tenga que pegar unos saltos brutales. Yo he leído algunos números medios... 58 pesos, hablaba en la pena de la moral. Pero ya te digo, si el propio estudio del Banco Central te dice que el dólar está desalineado un 15%, por decir algo, bueno. Ahora, entonces, podés trabajar ahí. La inflación no se va a disparar. Lo podés hacer con intervenciones modestas en el mercado, para lo cual el Banco Central tiene una espalda financiera enorme, y vas a estar corrigiendo, tanto por la intervención como por la señal que da el gobierno que afecta a las expectativas. Porque hoy por hoy la señal es, al gobierno no le importa eso. Hace más de dos años que el gobierno o el Banco Central no compran un dólar en el mercado. Si diera la señal de que con intervenciones modestas, que el Banco Central no va a permitir desalineamientos muy grandes, eso ayuda a que eso mismo se acomode. Y vuelvo a decir, no es que lo prometamos para cuando volvamos a estar en el gobierno. Le estamos diciendo al gobierno, no esperes un año para esto, empezá a hacerlo ahora. No te va a subir la inflación al 8%, no te va a generar ninguna distorsión significativa. Y vas a corregir algo que todo el mundo te está pidiendo. Después de este centro de la bolsa nos vamos. ¿Hicimos gol? Pegó el palo. Te quedo muy agradecido, Mario. Seguimos, Fede. Nos vamos a una tanda y venimos con Ignacio Suaznavar, director de equipos. ¡Gracias! ¡Gracias!